Bob Dylan publicó el pasado 27 de marzo la monumental Murder Most Fall, una canción inédita de casi 17 minutos de duración que repasaba gran parte de la historia de Estados Unidos en el siglo XX, y hoy, en plena pandemia por el coronavirus, volvió a sorprender con su segundo tema nuevo en menos de un mes, la balada I Contain Multitudes. Mucho más corta que Murder Most Fall, que se convirtió en la canción más larga de toda su carrera, I Contain Multitudes, con algo más de cuatro minutos y medio de duración, toma el título de un famoso verso del poema Song of Myself de Walt Whitman. Hoy, mañana y ayer también, las flores están muriendo como le pasa a todas las cosas, canta Dylan en el comienzo de un tema de instrumentación sobria y atmósfera íntima. I Contain Multitudes incluye en su letra muchas referencias, más o menos explícitas, de historia y cultura pop, desde el Garay Empoya de Rolling Stones pasando por Anna Frank, William Blackett, Indiana Jones, Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin o David Bowie. Dylan había publicado el jueves en Twitter la etiqueta Almohadilla y Contain Multitudes, sin dar mayores pistas, y finalmente presentó la canción a las 12 de la noche de la costa este de Estados Unidos, 4GMT del viernes. Su último disco de estudio en el mercado, el 38º de su carrera, llevó por nombre Triplicate, 2017, y en el versionaba clásicos del cancionero americano, lo que se ha convertido en una constante en estos años. Hay que remontarse hasta Tempest, 2012, para encontrar el último álbum de Dylan con temas inéditos. Sin noticias confirmadas de un nuevo álbum a la vista, el ganador del Premio Nobel de Literatura tiene prevista una gira este verano por diferentes recintos de Estados Unidos, Unidos.